¿Te has preguntado alguna vez cuándo conviene más por quedarse callado? Bienvenidos a una volumen de paraja Hay una gran cualidad de diferencia de nosotros los seres humanos de los animales y es la de podernos comunicar y expresar a través del lenguaje, de la palabra y eso nos ha hecho marcar la diferencia para que a través de diferentes idiomas nos podamos seguir hablando unos a otros pero como dice un superhéroe por ahí para tener un gran poder se requiere una gran responsabilidad y sí que hemos fallado personalmente y humanamente con el exceso y el mal cuidado de nuestras palabras ya que con ellas hemos arrasado delante de muchísimas cosas y sobre todo y aún más delicado hemos arrasado con muchas personas por eso el tema del día es para saber en qué momento nos conviene o debemos mejor mantenernos callados Cuando tengas la certeza de que tus palabras heridan a una persona que dice querer mejor quédate callado Cuando te toque conversar delante de una persona iracunda mejor quédate callado Cuando tú seas la persona iracunda mejor quédate callado Cuando lo que vayas a decir hará quedar mal a una persona delante de otra mejor quédate callado Cuando lo único que tienes que decir de alguien es algo malo que tú tienes la certeza que así es mejor quédate callado Cuando tengas un chisme o algo que no te consta pero tú lo vas a repetir solo porque alguien te lo dijo mejor quédate callado Cuando lances un juicio sin entender ni estar en los zapatos de otra persona mejor quédate callado Cuando lo único que sale de tu boca son críticas destructivas y no aportes sino que destruyes a procesos que otros que sí están haciendo mejor quédate callado Cuando tengas información confidencial y específica porque alguien te la confió solo a ti mejor quédate callado Y sobre todo cuando lo que estás a punto de decir sepas que estás a punto de destruir el corazón de una persona solo por algún sentimiento pasajero que tú tengas encima mejor quédate callado Así que ten presente que si tenemos la grandiosa habilidad de poder expresar con palabras lo que nosotros sentimos es para que aprendamos y corrijamos y hagamos mucho mejor la experiencia de comunicarnos y ser aún más asertivos para que los demás también entiendan lo que nosotros queremos decir Y empecemos también con la conciencia de que podamos quedarnos callados con las cosas destructivas y empezar a darle más fuerza a aquellas cosas que son constructivas, que enriquecen, que enamoran, que agrandan el sentir positivo tuyo y de todo lo que están a tu alrededor Y recuerda que mi nombre es Alec Daniel Bautonabuchayra y te mando un abrazo totalmente alaranjado por favor con una conciencia de saber que cada palabra que decimos es una gran responsabilidad que tenés y por eso te las comparto en el honor y en el placer que siempre tengo en verte cada vez en Nuevo Lunes Alanjo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!